¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Bernardo Méndez y el día de hoy tenemos varias figuras del universo de Imaginext para abrir y pues, acompáñenme. Bueno, tenemos aquí a un peleador de box, que se me figura mucho a un personaje de un videojuego muy famoso. Tenemos aquí a un hombre lobo con todo y sus cadenas. Tenemos por aquí a un jugador de hockey. Y aquí tenemos a un policía del futuro con todo y su perro. Y aquí tenemos a un genio malvado con todo y su lámpara. Así que, pues, vamos a abrirlos y pues, vamos a ver qué tal está. Esta línea todavía se puede encontrar en tiendas. Y vamos a sacar al genio. Aquí tenemos la lámpara. Frótala tres veces y pide un deseo. Y aquí tenemos al genio. Genio, aparte está malvadón, ¿no? Podemos cambiar esto. Y aquí tenemos al genio, que parece también otro personaje de una película. Tiene, obviamente, movimiento en la cabeza, en los brazos, 360 arriba, abajo. Y en las muñecas, incluyendo los dos pies. Muy bien. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos ahora con el policía del futuro. Y bueno, aquí tenemos a su fiel amigo. Es un perro robot. Y ahora vamos a ver a nuestro policía del futuro. Aquí lo tenemos. Y, pues, está increíble porque tiene una ligera parecida a Robocop. O un ligero parecido a Just Red. ¿A quién creen que se parece más? Está increíble este policía del futuro. Vamos a ponerlo por aquí. Ahora vamos con el jugador de Hockey. Y aquí está nuestro jugador de Hockey, que además tiene, pues, lastimado los dientes. Ya tiene dos dientes caídos. Aquí tenemos todo su uniforme, sus guantes grandes. Y le podemos quitar esto. Lo mismo que con el policía del futuro. Con estas figuras las podemos personalizar. O simplemente disfrutarlo y ponerlo con los demás sets que tenemos de Imagine Expo. ¡Vamos ahora con el hombre lobo! ¡Tan, tan, tan! Y, pues, aquí tenemos al hombre lobo que tiene sus cadenas para que no se vaya a escapar. Tanto en los pies como en los brazos. Así no va a poder. Pero puede soltar, pero puede soltarse y atacar o correr y salir a su casa. ¡Ay! Ya se cayó el genio. ¿Qué? Si esto me ha dado. Me ha dado algo. Bueno, este es el hombre lobo. Está muy interesante. Es muy interesante él porque puede parecer como un superhéroe. Vamos a ponerlo aquí para que no se le pierdan. Y ahí está. Ahora vamos con el último, que este personaje es un boxeador. Incluye su entrenador para que cada vez sea el mejor. Ya fuera del empaque. Está muy interesante. Muy bonito. Sus guantes de boxe. Aquí está su cinturón. Y tiene los mismos puntos de articulación. Y pues también tiene un poquito de menos dientes. Igual que nuestro jugador de hockey. Miren, tiene aquí un tatuaje que dice Mom. O sea, se dice Mamá. Y aquí tiene el logo de Imagine X en sus tenis. Imagina lo que sigue con Imagine X de Fisher Price. Estas figuras ya las pueden encontrar en su tienda favorita. Estas figuras las pueden encontrar en su tienda favorita. Y esas que están ahí atrás son de temporadas anteriores de Imagine X. Yo soy Bernardo Méndez. Y nos vemos en la próxima abriendo juguetes. Bye.